Como Maxi Brito, autor del gol, del triunfo para Deportivo Ristra. Bueno, un partido complicado, Maxi, que se vivió hasta ahí al final a full, pero bueno, son justos ganadores. Y la verdad que lo trabajamos, la semana lo trabajamos mucho y probamos variante y planteamos un partido, creo que inteligente, se corrió muchísimo y nada, tuvimos la recompensa. De alguna manera el primer tiempo quizás les costó encontrar un poquito de volumen de juego, con el ingreso de papel la situación cambió, llegó tu gol. Incluso tuvieron varias chances más para poder definirlo antes. Sí, la verdad que se buscó, por ahí al principio quedaba un poco largo y eso nos hacía correr muchos metros y con la posibilidad de ellos de tener una situación de gol. Pero bueno, después lo supimos manejar y el papel entró muy bien también. También pareció como que el viento, no jugó un papel en un momento importante, cada saque de los arcos era como que era complicado que pasara la cancha. Había muchísimo viento, por ahí afuera no se nota o por la tele o lo que sea, pero adentro sí había bastante viento y fluía un poco. En el gol fue una carga absolutamente lícita porque bueno, Nereo salió eyectado muy enojado, pero salió un tanto lejos y bueno, vos le ganás limpiamente el cabezazo. Sí, yo no siento un contacto brusco con él ni nada, solo que fuimos a la pelota y creo que llegué un poquito antes, así que creo que nos fue falta. Bueno, muchas gracias Maxida. Dale. Dale.